Y esta es una noticia con Martín Vizcarra, pues es el candidato con más votos para el Congreso de la República. El expresidente Martín Vizcarra es el candidato con mayor cantidad de votos para el Congreso por Lima, y esto según los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que se ha procesado 25.35% de actas. Vizcarra del partido Somos Perú alcanza los 48.443 votos. De esta manera, Vizcarra Cornejo ha conseguido más de la mitad de votos congresales de su partido en Lima, pues Somos Perú ocupa el cuarto lugar en la capital con 81.800 votos. Y bien, ¿cuál es tu opinión de esta noticia? ¿Votaste por el expresidente Martín Vizcarra? Puede dejar tu respuesta en los comentarios y hasta otra noticia. Gracias. 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 Gracias.